El presidente de Rusia, Vladimir Putin, lanzó un desafío a Occidente y abrió la puerta para una invasión a Ucrania al anunciar oficialmente el reconocimiento de las provincias independentistas Lugansk y Donetsk, ubicadas en el este ucraniano sobre la frontera rusa. El acuerdo, firmado por el mandatario ruso con los líderes de ambas regiones, incluye la posibilidad de que Rusia pueda instalar bases y fortalecer su presencia militar en suelo ucraniano. Luego de un largo discurso televisado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó algunos decretos que reconocen la independencia de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, regiones de Ucrania controladas por los rebeldes desde 2014 cuando se enfrentaron al gobierno ucraniano. Los miembros del Consejo de Seguridad rusos apoyaron la iniciativa en una reunión, por lo que el mandatario pidió que el parlamento ruso le dé su visto bueno lo antes posible y que reconozca las regiones separatistas y ratifique los tratados de amistad. Puedo a la federalización de la Federación de Rusia, apoyar este решimiento, y luego ratificar el acuerdo de la relación y la ayuda de las propiedades de todas las repúblicas. Putin describió al este de Ucrania como antiguas tierras rusas y la Ucrania moderna como un estado creado por los bolcheviques. Ucraina para nosotros es no solo una ciudad vecindario, es una parte de nuestra propia historia, cultura, espiritual. Y así comienza con que la современная Ucraina, toda y completamente, fue creada de Rusia. Es decir, de la Bolshevía, de la Comunista de Rusia. Este proceso comenzó prácticamente сразу después de la Revolución de 1917. Además envió un duro mensaje al gobierno ucraniano si no detiene los combates. La decisión del presidente ruso de reconocer a los separatistas torpeda años de esfuerzos diplomáticos para implementar un acuerdo de paz. Que buscaba resolver un conflicto que ha matado a 14.000 personas desde que los separatistas respaldados por Rusia tomaron el control de las dos áreas. Este movimiento alimentará aún más las tensiones, ya que Moscú podría usarlo para enviar abiertamente sus tropas y armas allí. Putin en su discurso además acusó a Estados Unidos y la OTAN de intentar convertir a Ucrania en un puesto militar para amenazar a Rusia. Con el anuncio de Rusia sobre la independencia de las dos provincias ucranianas ubicadas en una región que se conoce como Donbass, Putin se hace a un activo estratégico clave para sus planes de invasión. ¿Qué son y cuál es el valor de las regiones ucranianas de Lugansk y Donetsk? Parece sorprendente que un pequeño territorio, el Donbass, siquiera apenas conocido en el mundo, se convierta en el lugar por el cual se podría llegar a una guerra de consecuencias atroces. El Donbass, una región del este de Ucrania en la que la mayoría de la población habla ruso, se encuentra en la frontera con Rusia. El territorio de más de seis millones de habitantes está formado por las provincias de Donetsk y Lugansk, que son desde 2014 la manzana de la discordia entre Rusia y Ucrania. Los ucranianos forman el 58% de la población de Lugansk y el 56,9% de Donetsk. Los rusos son la minoría más grande y representan el 39% y el 38,2% respectivamente. En la zona de Donbass hay una guerra civil latente entre los nacionalistas ucranianos y los separatistas prorrusos. Ambas provincias se han autoproclamado independientes de Ucrania y cuentan con el apoyo y la financiación de Moscú, que ha bloqueado el acceso por mar y ha dejado la zona en un absoluto caos. En esa región conviven revolucionarios, rebeldes, nacionalistas e infiltrados rusos que buscan desestabilizar a Ucrania. La guerra estalló en 2014 después de que rebeldes tomaran edificios gubernamentales en pueblos y ciudades del este de Ucrania. Los intensos combates dejaron partes de la región de Donbass en manos de separatistas respaldados por Rusia. Un año después, con el acuerdo de Minsk II de 2015, se condujo a un inestable acuerdo de alto al fuego y el conflicto se convirtió en una guerra estática a lo largo de la línea de contacto que separa al gobierno ucraniano y las áreas controladas por los separatistas. Este acuerdo prohíbe las armas pesadas y creó corredores humanitarios. Como lo fue en 2014, la región de Donbass es ahora el crisol del conflicto entre el este y el oeste. Rusia está entregando pasaportes a los habitantes de toda la región, los cuales tendrían los derechos de ciudadanos rusos. Y es en eso en lo que se apoya el país gobernado por Putin para justificar sus acciones militares en Ucrania. Algunos habitantes en la frontera entre Ucrania y Rusia denunciaron que mientras Putin anunciaba los decretos que reconocen la independencia de las dos provincias, tropas rusas ingresaron a escondidas a Donetsk. No solo celebración, hubo en Donetsk, población de Donbass al este de Ucrania, luego de ser proclamada por el presidente Vladimir Putin como independiente. Con la firma de los decretos, Putin autorizó, entre otras cosas, el envío de tropas a estas dos provincias ucranianas y la construcción y utilización de bases militares. Según el Kremlin, el Ministerio de Defensa está en la facultad de movilizar fuerzas a estas zonas para cumplir con funciones de mantenimiento de paz. Y en las últimas horas, en redes sociales, se comenzaron a difundir videos de supuestas tropas rusas ingresando a Donetsk. Lo que causa gran polémica es que durante esta entrada de militares se aprecia el mensaje televisado de Putin de fondo y un reflejo de la imagen del mandatario cuando giran el teléfono. Por lo que se cuestionan si esto sucedió al tiempo que se dio el anuncio. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky convocó a un Consejo de Defensa y Seguridad Nacional por el anuncio del presidente Putin. Además, el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano pidió realizar una reunión inmediata del Consejo de Seguridad de la ONU ante la amenaza de una invasión rusa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, convocó hoy al Consejo de Seguridad Nacional y Defensa tras el anuncio de su homólogo ruso, Volodymyr Putin, en donde reconoce la independencia de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lungas. Previamente, Zelensky también ordenó a su ministro de Relaciones Exteriores, Dimitro Kuleva, que solicitara una reunión inmediata del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar medidas urgentes dirigidas a lograr una desescalada y pasos prácticos para garantizar la seguridad de su país. Solicité oficialmente a los estados miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que celebrarán de inmediato consultas en virtud del artículo 6º del Memorándum de Budapest para discutir acciones urgentes destinadas a la distensión, así como medidas prácticas para garantizar la seguridad de Ucrania. Durante la reciente conferencia de Múnich, Zelensky llamó a Occidente a garantizar la seguridad de Ucrania hasta que este país no ingresa en la OTAN, algo a lo que el Kremlin se opone terminantemente. Los países occidentales temen una invasión de Ucrania, en cuyas fronteras se concentran 150.000 soldados rusos, al tiempo que los procesos de mediación diplomática parecen haber llegado a un punto muerto. Por otro lado, funcionarios de la administración Biden han discutido los planes con el gobierno ucraniano para que el presidente Volodymyr Zelensky abandone Kiev en caso de una invasión rusa. Según un plan que se ha discutido, Zelensky se mudaría a Leópolis, en el oeste de Ucrania, a unas 50 millas de la frontera con Polonia. Tras la decisión del presidente Putin de reconocer la independencia de regiones separatistas en el este de Ucrania, el mandatario estadounidense Joe Biden anunció sanciones y restricciones en esas regiones. Además, la OTAN, el primer ministro británico Boris Johnson y el presidente francés Emmanuel Macron condenaron la decisión. El presidente de Estados Unidos Joe Biden y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky conversaron este lunes por teléfono durante unos 35 minutos después del discurso televisado del presidente ruso Vladimir Putin. Tras la conversación, Estados Unidos anunció sanciones contra las regiones separatistas reconocidas por Putin. Biden emitirá una orden ejecutiva para prohibir nuevas inversiones, comercio y financiamiento por parte de personas estadounidenses, Asia, desde o en las llamadas regiones de Donetsk y Lungask. La orden brindará autoridad para imponer sanciones a cualquier persona decidida a operar en esas áreas. Por su parte, el primer ministro británico Boris Johnson afirmó que el reconocimiento de las regiones separatistas del este de Ucrania por parte del presidente Putin es una violación del derecho internacional, calificando la medida de Moscú como un mal presagio y una señal muy oscura. Francia también se unió y su mandatario Emmanuel Macron condenó la decisión de Putin de reconocer los estados separatistas del este de Ucrania y solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la adopción de sanciones europeas dirigidas. Asimismo, el secretario general de la OTAN, Jensen Stoltenberg, condenó el reconocimiento por parte de Rusia de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lungask, afirmando que la medida socava aún más la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. La situación en el este de Ucrania es tensa, donde se siguen presentando escaramuzas entre las fuerzas ucranianas y los separatistas prorrusos. Rusia denunció el bombardeo de un puesto fronterizo y aseguró que abatió a varios saboteadores que entraron desde territorio ucraniano, cuyo gobierno negó cualquier acción y acusó al Kremlin de buscar una provocación deliberada. Acusaciones encontradas y una campaña de desinformación que se aceleró tras la concentración de 150.000 soldados rusos en las fronteras de Ucrania, que elevan los temores tanto en Occidente como con ucranianos de que Rusia esté buscando un pretexto para lanzar una ofensiva contra su vecino. De hecho, Moscú ha realizado una serie de denuncias que agudizan la tensión en el este de Ucrania, donde se han intensificado los choques entre los separatistas prorrusos y las fuerzas de Kiev. El ejército ruso informó que abatió a cinco saboteadores que entraron a su territorio desde Ucrania, mientras acusó a las fuerzas de este país de haber bombardeado un puesto fronterizo. El gobierno ucraniano negó cualquier ofensiva aclarando que no hubo disparos de artillería sobre las fuerzas de ocupación y acusó a las autoridades rusas de buscar una provocación deliberada y le exigió al Kremlin dejar de difundir información falsa. Información de las agencias de inteligencia de Estados Unidos sugiere que cualquier invasión rusa a Ucrania emplearía una estrategia particularmente brutal para aplastar a la población civil. Estas agencias advirtieron a la ONU que Rusia ya elaboró una lista de personas a asesinar tras la ocupación. Estados Unidos denuncia que Rusia sigue realizando movimientos sobre terreno que son consistentes con los preparativos para invadir Ucrania, los cuales continúan sin cesar y no se han desacelerado. Esto cuando cerca de 150 mil tropas rusas rodean la frontera ucraniana y según el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca Jake Sullivan, existe información de inteligencia que sugiere que cualquier invasión rusa emplearía una estrategia particularmente brutal para aplastar a la población civil. El funcionario alertó que sería una operación extremadamente violenta y que costaría la vida de ucranianos y rusos, ya sean civiles o soldados. Washington también alertó a la ONU de la existencia de una lista negra elaborada por Moscú de ucranianos a ser eliminados en caso de invasión, advirtiendo que tienen información confiable de que las fuerzas rusas usarían medidas letales para dispersar cualquier ejercicio pacífico de resistencia de poblaciones civiles. Moscú niega que planea atacar a su vecino pero continúa con sus acciones hostiles como ejercicios con misiles nucleares o insistir en las operaciones en vial.